No me dais unos acortantes hermanitos Muy bien, venga, acabad conmigo hijos de puta No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo Vaya, y que es lo que tiene de cochino Es un cochino mundo porque ya no hay ley de orden True Force Bienvenidos a este micro tutorial de la serie documentalidades Llamado ensayo, error y final feliz Ejercicio número uno, los planos cortos Un auténtico realizador piensa en el montaje en el mismo momento en que está realizando En el momento en que está filmando, haciendo sus planos Sea con un guión previo y ficcionado O sea con un documental en el cual ha salido a cazar imágenes Con una o dos ideas previas y se enfrenta a la calle Y a un manejo que no implica a actores mintiendo Ficcionando Sino a gente real en sus vidas de paso Que no necesariamente se han prestado en absoluto para ser filmadas Los planos cortos son claves No se explica un plano corto, un primer plano o un plano detalle Sin elementos como la posición de la cámara Como la angulamos y como la movemos El sonido, las distancias La forma en que vamos a ejecutar ese movimiento de cámara Y la duración de los planos que vamos a tomar Los planos cortos son más complejos de componer Tanto en ficción como en documental Y sus híbridos y variantes en narrativas Hoy vamos a ver algunos ensayos y errores Básicos, mínimos Pero que sirven para nuestro tutoreo Y manejo habitual de elementos Técnicos y porque no conceptuales Ya que están intrínsecamente hermanados El primer paso Lo que vamos a necesitar es lo básico en audiovisuales Un trípode para disponer de un punto de anclaje Y cámara fija O cámaras fijas Un monopié o varios para desplazarnos Y que la cámara se desplace con nosotros Pero con una cierta regularidad Mini trípodes para angulaciones extremas O llamadas aberrantes Para lograr planos cortos bizarros O que rompen con ejes Y son inesperados o sorprendentes Y si es posible Dos cámaras o tres Lo ideal Para tener siempre cubierto ángulos Y posiciones distintas Entre nuestras cámaras Y las personas u objetos No hablaremos en principio En este tutorial Ni de luz interior artificial Ni de luz natural Dejando esos aspectos que son claves Si es verdad Pero complejos Para otro tutorial específico Lo primero que debemos hacer Es calcular Y si es posible escribir Si no hay guión previo O mejor aún Storyboard O guión dibujado en viñetas Lo que vamos a hacer Y sobre todo Ensayarlo Si la cámara es fija Ensayamos al menos tres veces El encuadre y el plano Y su composición Si la persona O personaje Se moverá dentro del encuadre La duración aproximada De ese plano Sea ficción o documental Calculando intro Y colas Para facilitar Luego los montajes Y que sobre material Y nunca que falte Señalizando el plano Con cartel Claqueta O audio a cámara Diciendo Número de toma Y plano Secuencia Etcétera Y luego de ensayarlo Tres o más veces Si tuviera complejidad Y movimientos abruptos Lo ejecutamos Y lo hacemos Al menos dos veces Si tenemos varias cámaras Filmando Al mismo tiempo Sincronizadas Mejor A más material Prepautado O no Más posibilidades En mesa de montaje Y en el guión final Luego Algo clave Que pocos hacen Monitoreamos Lo filmado Si o si Y continuamos Si está bien O repetimos Si los planos Fueran primeros O planos detalles El foco Intentaremos ponerlo En manual Si la cámara Handy O profesional No lo tuviera Y si solo fuera En automático Revisaremos previamente El tema del autofoco La luz Y su enfocado Correcto Para tener focalidad Y continuidad Etcétera Lo básico Vemos que los ángulos De las tomas Han sido correctos Y continuamos Con la filmación Haciendo lo mismo Preparando el ensayo Y ejecutando Reviso Y testeo Continuo En el caso En el caso del documental Esto es mucho más difícil Ya que una persona Entrevistada No suele tener O estar obligada A tener paciencia Como un actor Eso ya es otro tema De tacto y contacto humano Pero lo pilotearemos De muchas maneras Que veremos en otro capítulo De esta serie tutorial En el caso del documental En el caso del documental Recuperamos este Que se titula Talego Que era como entonces Llamábamos a este antro El Hotel Rejas Y dice así El primer día De patio Que está ahí detrás El sol de las doce Disimulaba el frío Enganchado A nuestra médula Bajo la camisa Sucia y sudada Uno de los nuestros Amainaba el mono En la prevención Sin esperanza Ni pena Más cuestiones claves Sonido Si el sonido Fuera de toma directa Sobre todo En documental O reportaje Hay que tener cuidado Con el uso De los micrófonos Si nuestros medios Son limitados Y solo tenemos Handy cámaras O sea Camaritas de mano Con mic incorporado Hay algo que va A misa Y no hay manera De cambiarlo A mayor distancia De imagen Mayor distancia De plano sonoro Por lo cual Lo mejor O lo menos peor O lo más lógico Es poner la cámara Muy cerca Del entrevistado O personaje Del objetivo Así tendremos Asegurado Algo clave La voz El sonido El texto Sin eso No somos nada Se te preguntaba Por lo de la poesía También Pero había funcionarios Fascistas todavía O ellos también Estaban Fascistas había En todos los ámbitos Fascistas había Entre todos los ámbitos Y en el ámbito De los funcionarios No solamente había Los fascistas declarados Sino que casi todos Eran un comportamiento Fascista Lo siento Alex Esto es por tu bien Dentro de poco La droga Servir siempre El elemento Didáctico Para explicar Cómo es el mundo Porque ni en otras Michas Para explicar Cómo es el mundo Este artículo Es gratis Compre tres artículos Gratis Y llévesse todo Fés profesionalmente Eso es partida La movilidad Y el efecto De cambio de plano En movimientos Los zooms Hay que intentar Evitarlos A toda costa Si es que el guión No lo manda A rajatabla Los zooms Solo los utilizaremos Para establecer Los planos Y poco más Ojo con el tema De los primeros planos O planos detalles O primerísimos primeros planos En personas Sean actores o no Los rostros y cuerpos Tienen enormidad De defectos Y particularidades Y hay que ser sutiles En eso Observar continuamente Y no filmar Hasta estar seguros De que todo está correcto Pelos en la cara Mucosidades Labios resecos O aspectos reales Pero desagradables Que luego Pueden inutilizar Esos planos cortos Y su intimismo O dramatismo Eso es lo más requemendable Observar a la persona Que se va a filmar Por último En ficción Como en documental O en videoclip O en spot publicitario Tener en cuenta Que los planos cortos Son más difíciles De repetir Y si algo saliera mal Posiblemente La gente sea reacia De hacerlo En mucho mayor medida Que en los planos grupales De conjunto Donde hay otra predisposición Y se puede componer Otra vez Todo De forma Más amable Y más certera En cuanto a los planos Los planos cortos De objetos Es indispensable El detallismo A ultranza Y la observación Previa De defectos minúsculos O detalles indeseables Como objetos inanimados Es más fácil Componer Que con seres vivos Pero eso no nos garantiza El éxito El éxito De la toma Llegamos al final Y por ahora En este tutorial breve Esto es lo básico Entre lo más básico Los planos cortos Hacen de la narrativa Un mundo entero Y se requiere Siempre En mayor o menor medida De estos planos cortos Nuestra mirada humana Los aplica todo el tiempo Lo importante Lo relevante Es ahora entender Y asumir Que nuestra mirada De cámaras realizadores Será la mirada De los otros De los demás Y nuestro producto filmado Será ahora Ojos a visores ajenos Eso es lo que No tenemos que olvidar De todas formas Esto es solo Una gran oportunidad Para que nuestra mirada Precisamente Quede inmortalizada En algún vídeo O producto audiovisual Hacerlo al revés Bien